¿Qué es la atención en vivo? ¿Qué es la atención en vivo? Es que tú te realices un cambio, te cambias el color del cabello y tienes que cambiar el color en el maquillaje, el color en la ropa, el color en los accesorios, porque a lo mejor no combina tan bien como cuando lo tenías antes de cambiar. ¿Ves? Entonces te pones unos ojos azules, verdes y tienes que ajustar un poquito también las tonalidades de los colores. Porque tú puedes usar cualquier color, lo que importa es la tonalidad de ese color. Puedes usar rojo, pero ¿cuál es el rojo? ¿Cuál es el azul? ¿Cuál es el verde? En el caso, por ejemplo, ustedes tienen el cabello oscuro. Cuando van a colocarse un verde, pues les recomiendo el verde botella, el verde bien intenso porque el cabello es oscuro, que es lo principal en este caso. Es la, nosotros trabajamos con características. Color Me Beautiful no trabaja con estaciones del año. Ya nosotros habíamos trabajado hace 10 años con estaciones del año y con la nueva, con el nuevo sistema, el sistema estacional queda obsoleto prácticamente. ¿Por qué? Porque traía mucha confusión. Nosotros trabajamos con lo que son las características. El pelo negro y ojos negros. Pelo negro con ojos claros. Pelo rubio con ojos claros. Pelo rubio con ojos marrones. Pelo canoso con ojos claros u ojos oscuros. O sea, ¿qué es lo principal en cada persona? Nosotros trabajamos con 135 tonalidades de tela. Y yo no voy a colocar 135 tonalidades de tela a cada persona. Me da la información cuál es el color de ojos y cuál es el color del cabello. Entonces vamos a trabajar con el color de la piel, las tonalidades que acepta la piel. Carmen, ¿y qué te conlleva crear Color Me Beautiful? Porque vemos muchas personas que se dedican a esta área en cuanto a lo que es la asesoría de imagen, asesoría de lo que es en un proyecto determinado. Pero tú combinas todo esto teniendo como base partiendo del color. Exacto. ¿Qué te motivó a formarlo? Color Me Beautiful tiene un completo. O sea, nosotros trabajamos asesoría de imagen no tan solo en el color, no tan solo en la moda. Aquí se trabaja mucho asesoría de imagen basado en la moda. Entonces nosotros nos basamos en el color, el estilismo, cómo es tu cuerpo. Te enseñamos a trabajar tu cuerpo, a conocerlo para saber cuáles son las diferentes modas que puedes usar. La moda no es para todo el mundo y siempre está hecha dirigida para ocultar algo o para resaltar algo. Entonces tenemos que conocer nuestro propio cuerpo para saber cuál utilizar y cuál dejar pasar. Entonces trabajamos lo que es el maquillaje, cuáles son los tonos de maquillaje que puedes usar. Y trabajamos lo que es organización de vestuario. Cómo debes organizar tu closet para que todo combine con todo. La gran mayoría de las mujeres tienen el closet lleno y nada que ponerse. ¿Por qué? Mi mamá siempre dice que cuando se usaban dos vestidos no había problema. Exacto. Utilizan tan solo el 20% de su ropa. ¿Por qué? Porque no compran de acuerdo a lo que tienen y de acuerdo a lo que conviene para sus características. Con carácter. Exacto. Es lo que pasa. Yo le hablo, por ejemplo, en las charlas a las mujeres. Tú no compras en tu casa, en el supermercado, lo que no necesitas. Tú tienes que ir a comprar lo que necesitas. Ahora, cuando tú vas a comprar ropa, hay compradora compulsiva. Compran de todo porque está en oferta. No, si no lo necesitas no lo compres, que no lo vas a usar. Entonces, me integré a Color Me Beautiful porque aquí estaba todo por parte. Y es lo que me une todas las sesiones para trabajar la imagen de una persona. No es solo moda, no es solo maquillaje, no es solo la peluquería. No es todo. El cuerpo, el pelo, el temperamento. Porque tu personalidad tiene que expresarla. Entonces, de acuerdo a tu personalidad, te vas a vestir también. Claro. Tú tienes un clóset de acuerdo a lo que tú haces. Y por eso nos equivocamos tanto. Una ejecutiva debe tener el 80% de ropa para ejecutiva. Tras esas. Aunque de vez en cuando vaya a una fiesta, vaya a la playa, vaya a otras actividades. Siempre paga 24 horas en la oficina, pero sus principales horas son de una oficina. Es lo principal. Entonces, lo mismo no va a pasar con un artista. Entonces, trabajamos cada detalle para que aprendan qué es lo que deben llevar y cómo deben llevarlo. ¿Qué tiempo te tarda al momento ya de una entrevista con una cliente X? Porque cambiar muchas veces lo que llamamos costumbre no es tan fácil. Estamos renuentes a cambiar muchas veces. Pero si nos aprendemos, si nos conocemos, si sabemos quiénes somos, qué hacemos, es fácil. Y es por dónde penetro. Y ya nos vamos mirando en el amante perfecto que es el espejo y no vemos nada. Exacto, exacto. Entonces, el espejo siempre te dice, es muy sincero, siempre te dice cómo te ves. Muchas veces, cuando el espejo te dice que te ves mal, tú sales a la calle, te vas igual, pero te cubres para que nadie te vea. Y a lo mejor ese día te encuentras con mucha gente que no quieres haberte encontrado. Cuando el espejo te dice que te ves bien, tú quieres saludar a todo el mundo. Entonces, es porque te viste bien. Muchas veces estamos vestidos de una ropa vieja, de mucho uso. Y las personas nos dicen, pero qué bien tú te ves hoy. El color ha funcionado, la forma ha funcionado. Sin embargo, muchas veces compramos ropa que no funciona. Necesaria. Es cara y entonces no obtenemos la misma relación. Le dijiste una palabra clave ahí, cara. No siempre la relación dinero con clase y mucho menos una buena imagen tiene que ver. Tiene que ver la calidad en dado caso, pero no necesariamente que sea más cara. O sea, que el que está codificado, economiza. Porque sabe lo que va a comprar, es que es lo que necesita. Exactamente. Sabe lo que va a comprar, tanto en el maquillaje, como en la ropa, como en las carteras, los zapatos. La joyería. Porque la joyería. La cual se le saca mayor provecho, a cual no. Exacto. Entonces, ¿cómo te enseñamos a manejar? Que todo lo que tú saques de tu closet te quede bien, independientemente de cómo te lo coloques. Exacto. Vivimos a veces en lo mismo ustedes en los programas de televisión, que tienen que salir a varios programas con diferentes ropas. Combinando la ropa, la gente no se da cuenta que es la misma. Si la sabes combinar bien, lo que hay es que saber cómo combinar. Cómo te pones una blusa con un pantalón, cómo te pones un estampado, cómo te pones un accesorio, y saberlo combinar. Y el tipo de estampado que te puedes poner. Porque, por ejemplo, el Mio Sotin y yo no nos podemos poner el Mio. Exacto. ¿Por qué? Por el tamaño. Bueno, la diferencia es el tamaño. Vamos a ver esa parte. Trae todos los colores aquí bellísimos, y vemos cómo va cambiando tonalidad, no color. Nos explicas un poquito sobre esto, por favor. Vamos a ver. Nosotros estamos basados, nuestro sistema, en las cualidades del color. Aquí tenemos como si fuera, imagínate, una escala de color. Un color luminoso, con mucha luz, un color oscuro. Entonces, todas las que pueden usar el color más cerca del blanco, son mujeres blancas, mujeres con ojos claros, mujeres rubias. Las que utilizan los colores más cerca del rojo, ya sea en verde, en azul, en rojo, son las mujeres que tienen el pelo oscuro, los ojos oscuros. Puede tener una piel blanca o una piel morena. Entonces, ahí tenemos dos cualidades del color, la luminosidad y la oscuridad, que nosotros llamamos luminosa la mujer o oscura, la característica. Luminosa y oscura. Cuando utilizamos, por ejemplo, otras características, que es cálido o frío. Un color cálido tiene una base anaranjada, una base dorada, una base amarillenta. Un color frío tiene una base rosada, una base azul, azulada. Entonces, pieles oscuras o pieles blancas con una tonalidad rosada van a usar los colores fríos. Pieles amarillentas van a utilizar los colores cálidos. Entonces, aquí tenemos otras características. Una mujer que tiene una tonalidad de piel fría, una mujer que tiene una tonalidad de piel cálida. Y aquí tenemos otras dos cualidades. Otras dos cualidades que van a ir dándonos notificaciones a nuestros colores. Las últimas. Un color brillante y un color más opaco. Son verdes los dos. Pero hay uno brillante y hay uno opaco. El opaco cuando hay una tonalidad en los ojos de mediana intensidad. Por ejemplo, tiene una tonalidad de ojos marrones con el pelo que no es ni muy rubio, ni muy negro, ni escanoso. Que es ese color de pelo suave. Podemos decir, por ejemplo, Karina Larrauri no tiene el pelo rubio, amarillo. Una combinación entre blanco y cana. No tiene el pelo blanco, no tiene el pelo negro. Y tiene una tonalidad en los ojos de mediana intensidad. Pueden ser azules, verdes o pueden ser grises. Entonces van a utilizar los colores pasteles, los colores suaves, los colores mezclados, los colores opacos. En diferentes palabras, para que lo entiendan. Y una mujer que tiene los ojos brillantes. Ojos azules, ojos verdes, ojos grises. Pero con el cabello negro hay un contraste. Sí, muy fuerte. Un contraste fuerte. Entonces va a utilizar los colores verdaderos. Los colores que no tienen mezcla. Los colores brillantes. Y ahí entonces podemos equilibrar. Y por eso debemos tomar en cuenta cada cambio que se hace en la mujer. O el hombre. Sí, porque la mujer cambiamos muchísimo al momento de cambiar el color del cabello. Es un cambio, a veces con simplemente cortarlo, ya nuestro rostro tiene un cambio increíble. Exacto. Con acciones y en detalles. Exacto. Entonces tenemos que tomar varios detalles para saber cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Si tú te pones a ver, por ejemplo, la moda, ahora dice que vienen muchos turquesas, que vienen muchos amarillos, que vienen rojos, que vienen verdes. Entonces, ¿cuál es la tonalidad para cada quien? Aquí tenemos varios turquesas, pero ya tú lo ves, en tonalidades diferentes para cada característica. O sea, no importa que esté el rojo de moda. Yo tengo que saber cuál es el rojo que me funciona a mí para yo estar a la moda y que me vea bien. Exacto. Porque de nada me sirve estar a la moda si no me veo bien. Y si nos llevamos de los diseñadores, recuerden que un diseñador el día que el amaneció que quiere mezclar rayas con cuadros y ponerle lunares, pues todo está bien porque él es el diseñador. Exacto. Le va bien a usted esta combinación. Es donde se tranca el juego. Eso le va bien a los artistas, porque los artistas tienen licencia para hacer todo ese tipo de travesuras. Pero imagínate mujeres que no tienen una actividad social de noche con esas... Ay, no jugamos muchos papeles y muchas cosas diferentes. Carmen, siempre la televisión nos traiciona porque el tiempo es muy cortito. ¿Cómo podemos ubicarte, hacer citas contigo? Porque me imagino tanto las empresas como a nivel personal tenemos que hacer esa cita, entrevistarnos, hacer una confesión con la maga de esta imagen bellísima. ¿Cómo lo hacemos? Se pueden comunicar a través de mi página de internet carmengerman.com o pueden llamarme al 809-696-7567. Bueno, y corteamos todas las informaciones aquí en esta tarde. Claro que sí. De verdad que ha sido maravilloso. Así que coge, fíjate, estás a tiempo para que compres tus trajes de baño, toda tu ropa de salida de playa. Porque ahí estamos en una... Entramos ahorita en el verano, el tiempo de calor, ya hay que buscarse ropa fresca, como requiere nuestro clima. Así que aprovecha para que solamente hagas una sola inversión. Y lo más importante, deje de frustrarse con la revista, porque usted puede ser una gran modelo también. Gracias, Carmen, por compartir con nosotros. Continúen porque hay mucho más.